Hola, bienvenidos al podcast Experiencias que suman para una crianza positiva. Yo soy Julieta García Nava, tu guía de acompañamiento en la crianza positiva de tu pequeño. Y en esta sesión te acompañaré con el tema 4 formas de autorregularse y de esa forma ayudas a tus hijos a regularse. Si hay algo que te puedo garantizar y porque lo experimento día a día en mi vida, es que si te cuidas a ti, vas a tener en una mejor posición la forma de entender y guiar a tu familia. La autorregulación es la clave para mantenernos presentes y conectados con nuestros hijos. Especialmente en los momentos difíciles. Cuidar de nuestras emociones no solo nos ayuda a nosotros, sino que también enseña a nuestros hijos cómo manejar las suyas. La próxima vez que te sientas abrumada, recuerda que pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en cómo te sientes y cómo respondes. Número 1. Movimiento. No te quedes sentada. Es casi imposible cambiar tu estado de ánimo si estás pasiva. Salta, sacude los brazos, baila con tus hijos, jueguen a la pelota, vayan a caminar. 2. Haz ruido. Canta, que tu garganta vibre. Esto activa el nervio vago, lo que hace que se active el sistema nervioso parasimpático, que te ayuda a calmarte y relajar. Número 3. Cambia tu temperatura corporal. Ve afuera o ve adentro. Quítate el suéter o póntelo. Toma un vaso de agua fría o un té caliente. Un cambio de la temperatura corporal ayuda a cambiar también tu estado emocional. 4. Sonríe. La risa es un antiestrés natural. Reduce la respuesta al estrés y ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Antes de irme, quiero contarte que he creado varios perfiles en redes sociales, donde puedes escuchar más audios como este. Los podcasts son gratuitos y están ahí para apoyarte cuando necesites de una mano amiga. Si te interesa seguirme, puedes ir a la cuenta de Instagram, cuentos.juli. En YouTube me encuentras en dos cuentas, Julieta García Nava y MissYuli2210. Si deseas que abordemos algún tema en particular, puedes enviar un correo electrónico a la cuenta yulign4u.com. Si fue de tu agrado este contenido, te pido me ayudes a compartirlo con quien consideres le será de apoyo. Así, expandiremos nuestra energía. Gracias, gracias, gracias por escucharme y apoyar este proyecto.